Bueno, ya está Facundo con nosotros. ¿Cómo te va, Facu? ¿Cómo están, caballeros? ¿Qué tema interesante este? Vamos a hablar de sexualidad adolescente porque ya hace varios años que un equipo de investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República viene estudiando la sexualidad adolescente y no solo eso, sino que enfocada más que nada en entornos digitales. El objetivo de estas investigaciones es obtener información de primera mano sobre cómo los adolescentes interactúan y viven su sexualidad en un mundo tecnológico. Y lo que encontraron estas investigaciones es que muchas veces las prácticas sexuales adolescentes son desconocidas por el mundo adulto y tanto las familias como los centros educativos como a los centros educativos les cuesta mucho detectar estas prácticas y generar información de calidad para acompañar estos procesos y precisamente lo que los investigadores de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología, buscan dar vuelta un poco esa lógica. Veamos algunos de los datos obtenidos. Vamos a empezar con socialización sexual. El estudio arroja que 8 de cada 10 adolescentes creen que los mensajes más importantes sobre sexualidad se lo transmiten. La familia, el centro educativo y los centros de salud. Es decir, que los adolescentes confían en las instituciones que los contienen. Sin embargo, el estudio también señala que en el último año estas instituciones hablaron nunca o casi nunca de sexualidad, lo que deja un vacío en la información para los más jóvenes. Al mismo tiempo, el 50% de los referentes de adultos, que puede ser un hermano, un padre o, no sé, alguna persona dentro de la institución educativa, el 50% de ellos emiten mensajes poco frecuentes o nunca sobre la sexualidad, lo que reafirma, de alguna manera, que esas instituciones en las que los jóvenes confían no les están dando la información que necesita. Otro punto dentro de la encuesta está centrado en el ciberacoso, en el ciberbullying. Y en este sentido, el estudio, que fue hecho en el año 2021, señala que el 39% de los adolescentes encuestados fueron víctimas de agresiones en la red. Y cuando se desagregan los motivos, se observa que ha sido por identidad de género, por obesidad, por discapacidad y otro montón de motivos. Al mismo tiempo, estos abusos en línea tienen algunas particularidades. El 17% de los adolescentes recibió agresiones sostenidas a lo largo de dos meses y si desagregamos por género, encontramos que el 23% está dirigido a las mujeres y el 12% a los varones, lo que señala que las mujeres son más vulneradas en Internet. Y de esta forma pasamos al sexting, esta práctica de la que ya hemos hablado en Telemundo y que implica intercambiar mensajes, fotos o videos con contenido erótico o sexual. 3 de cada 10 adolescentes envió fotos o videos con contenido sexual en el último año y si pasamos al mundo físico, el 26% de los adolescentes tuvo encuentros con desconocidos en Internet. tuvo encuentros que no necesariamente quiere decir sexuales, pero si hablamos de encuentros sexuales con desconocidos en Internet, uno de cada ocho adolescentes mantuvo relaciones sexuales en el primer encuentro con alguien que no conocían pero con la que sí hablaban con una persona con la que sí hablaban por redes sociales. Al mismo tiempo, muchos tomaron medidas de seguridad para concretar ese encuentro. El 65% se encontró en un lugar público porque no lo había visto nunca, también lo llamó por teléfono, el 41% avisó a un amigo dónde iba a estar y esta que se incluyó en el estudio del año pasado que es que el 23% compartió ubicación en tiempo real con alguien de su confianza mientras estaba efectuando este encuentro. Y es así que llegamos a la pornografía, otro gran eje de este estudio. El 68% de los adolescentes vio pornografía alguna vez en la vida y el 50% de ellos comienza a ver pornografía entre los 12 y los 14 años. Es decir, que al tener teléfonos inteligentes estamos muy expuestos a estos contenidos sexuales explícitos. El 42% de los adolescentes mira pornografía al menos una vez a la semana y el 62% dijo que lo hace por curiosidad. Al mismo tiempo, el 38% de los adolescentes encuestados en este estudio cree que lo que sucede en la pornografía es solo ficción. Es decir, que tiene una interpretación irreal de lo que ven en esos videos. Pero atención, porque el 34% de los adolescentes encuestados y que consumen pornografía cree que se puede replicar. Lo que ve, cree que puede replicarlo en la vida real. Lo que, ya vamos a ver, puede representar una trampa. Telemundo conversó con una de las autoras del estudio y estuvimos intercambiando un poco más de información. La adolescencia es un periodo clave en el desarrollo evolutivo de los seres humanos y estudiarla es una tarea bastante compleja, sobre todo si se trata de indagar en cómo viven su sexualidad, un tema históricamente tabú en la sociedad uruguaya. Por eso, una nueva encuesta realizada en 2021, más de 500 jóvenes de entre 15 y 19 años en Montevideo y zona metropolitana puso en evidencia las carencias del sistema y las instituciones para abordar estos temas y preservar así la salud física y mental de los adolescentes. Sobre todo cuando se trata de una sexualidad atravesada por el mundo digital. Lo que hay que pensar es que todo el material que había de educación sexual no estaba centrado en los entornos digitales. Había como actualizar los temas en educación sexual. Era una necesidad hablar de entornos digitales, una necesidad tanto para los centros educativos, para los adolescentes y para la familia. Les gustaría recibir información, sin lugar a duda, no lo obtienen y las familias y los centros educativos. Sobre todo las familias cuesta mucho alazar el contacto para hablar de estos temas. Algo que históricamente ha pasado. No, no, esto no es de ahora. Esta cultura del silencio genera un vacío en el acceso a la información de los más jóvenes, que muchas veces terminan canalizando su curiosidad en la pornografía. Tampoco las pornografías educan educación sexual, entonces se crean como ciertas disrupciones, sin lugar a duda. El tema es cómo se internaliza esa pornografía, qué es lo que, sobre todo cuando se ven en edades tempranas del desarrollo evolutivo, qué es lo que pasa en la cabeza de esos chicos, sobre todo luego que después esas pornografías inciden en las prácticas sexuales, inciden negativamente en las prácticas sexuales, porque evidentemente lo que sucede en el mundo de la pornografía no es lo que pasa en las prácticas sexuales. Las relaciones sexuales con las redes sociales de por medio también protagonizaron el estudio. Bueno, eso es una de las prácticas que hemos visto en los últimos años, las relaciones sexuales por redes, que están muy discutibles, ¿cuándo inicia la relación sexual? O sea, que es una práctica que realmente está entre los adolescentes, pero no es solamente de los adolescentes, es de todos en realidad. No es mala y no hay que caer como la cuestión higienista de que estas cuestiones no se hacen o son prohibitivas. Estas se hacen, pero lo que hay que saber es cómo se hacen, mantener lo que son las prácticas de cuidado. El Instituto de Psicología de la Salud creó un sitio web para que adolescentes, familias y centros educativos tengan acceso a todos estos datos y además puedan acceder a información para ejercer estas prácticas con cuidado y responsabilidad. La página será presentada en los próximos días.